Nos está jugando aquí la tecnología. Estamos ahí con problemas, pero esperemos que se pueda resolver rápidamente porque, repito, sí nos está jugando medio chueco la tecnología hoy. Bueno, gracias Salcedo por estar acá. Vamos a esperar que otra vez nos mande la invitación para participar, Cristian, y poder hacerlo mejor. Saludos, Karen. Dice Patiño que ahorita lo resolvemos. Tú no te preocupes, aquí estamos, no hay prisa y platicamos un buen rato. A ver cómo lo podemos resolver para charlar y estar un ratito aquí con Cristian Patiño. Marce, saludos. Lo chistoso es que Cristian me escucha perfectamente y me ve y bueno, pues este, hay algún problema técnico con el señor Cristian Patiño. Vamos a... A ver, vuélvenos a pedir, Cristian, el ingreso. En lo que esperamos, Marce, ¿qué pasó? Y yo... Si quieres preguntar algo, ahorita, ¿dónde anda Raúl? Pues aquí en la casa de ustedes y haciendo algunas cosas, este, totalmente en redes sociales y algunos programas de radio. Estamos haciendo televisión para Cancún y para Mérida, estamos en diferentes proyectos y el canal de un personal. Cancún le va ganando a Morelia, que bueno, mira, gracias Tito por la información. Este, te agradezco mucho la información de que Cancún va ganando. Pues sí, estamos llegando allá a través de una televisora local, haciendo con Lalo Vacas y con César Martínez un programa para Mérida, para Cancún. Y este, ya estamos haciendo programas para Facebook, en fin, nos estamos moviendo y vamos a tener algunos otros proyectos en breve para seguir en los medios de comunicación. Y también andamos viendo ahí algunas otras cosas ya fuera de los medios, entendiendo que hay que tener más, este, más posibilidades de desarrollo en otras actividades también. O sea, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces, este, caramba, seguimos aquí esperando. Súper. ¿Piensas volver a narrar partidos? Gracias por lo de hago falta. Sí quiero volver. Vamos a ver si hay alguna buena oferta que nos permita regresar, ¿no? Volver, sí me gustaría, por supuesto que sí. Creo que todavía puedo algunos añitos. Ya no muchos, ¿eh? Ya también hay que entender que los años no pasan en balde. Iván Morales, gracias por unirte. Aquí seguimos esperando. Ricardo Cruz, saludos. En fin, nos estamos aquí retrasando un poquito con la charla, caray. A ver si Cristian puede ahí. Gracias, Iván, por tu comentario. Te envié la solicitud de Lisette. A ver, vamos a ver si encuentro la solicitud de Lisette. A ver, perfecto. Mira. Qué grande. Ahí está. Cristian. Ahí está, Raúl. Siempre hay una forma de solucionar las cosas. Por eso digo que ahí vamos a empezar con eso. Qué gusto saludarte hace cuánto tiempo. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien, ¿tú qué tal? Bendito Dios, ¿todo bien? Sí, veo que andas muy activo, que andas moviéndote por todos lados. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo ves? Bendito Dios, sí, fíjate que hay movimiento y pues esto nos ha dejado, pues, nos está dando un poquito para seguir, como dices tú, activos y puedes igual seguir enrolados en la parte del fútbol y los negocios, ¿no? Sí, es importante. Sí, no, no, no se puede quedar uno de brazos cruzados porque se nos viene encima el tiempo y no, 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 no puede ser. Oye, Cristian, vamos a iniciar la plática recordando tu carrera futbolística. Hay mucha gente que se acuerda de aquella final, de todo lo que fue sucediendo, de aquel partido contra Pumas, extraordinario que tuviste en Ciudad Universitaria, cuando hasta les cambiaron, este, no, gracias a ti, Lisset, que nos pudiste solucionar el problema, te decía yo, pero platícale a la gente cómo llegas a la América, porque Cristian Patiño aparece en la América sin mayor ruido anteriormente. Fíjate que, pues yo tengo un paso muy, muy, una historia, ¿no? Una historia muy, muy padre, porque, pues al final, yo soy de los Mochis Sinaloa, yo soy de los Mochis, antes la gente no conocía esa ciudad, decían que si dónde estaba ese rancho, ese pueblo, te estoy hablando, pues realmente hace veintitantos años, donde los Mochis, pues sí, sí era una ciudad, pues un poco escondida, ¿no? En el mapa, y que no había mucho por dónde, por dónde buscarle, ¿no? Era más la heisbolera, la Liga del Pacífico, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y un día, pues decidimos emigrar a Guadalajara, ahí empezó toda la aventura, ¿no? Ahí con un, empezamos, fuimos a hacer pruebas ahí a Tecos, y había una filial de Tecos, que era el Cocula Industrial, tú debes de conocer al señor Enrique, Enrique Silva Terán, que era el Mar del Canse, así es, esa persona, pues era, era dueño del Cocula Industrial, y estaba de filial con, con Tecos, ¿sí? Ahí jugaba su filial, y había otra filial llamada Tecorotitos, ahí mismo, y yo me acuerdo que, que empecé a jugar ahí, y pues los dos equipos interesaban por, por mi persona, ¿no? Que querían que, que jugaran las dos, en las, en las dos terceras divisiones, este, y pues al final Enrique me dijo, mira, la verdad, pues, donde tú quieras firmar, me dijo, firma si quieres con Tecorotitos, nomás que van a ser tus dueños Tecos, o firmas conmigo, y, y pues, este, yo voy a ser tu apoderado, y le dije, no, ¿sabe qué usted, señor Enrique? La verdad, me, me echó la mano desde un principio, y, y ahí empezó todo, ¿no? Me fui con él, eh, fuimos a jugar, inclusive nos fuimos, jugamos en Cocula, Jalisco, este, me tocó jugar un torneo ahí, me tocó crear campeón goleador, en ese mismo año se vino el torneo ese famoso del, del Sol, no sé si te acuerdas de donde se jugaban todos los menores de, de 18 años, de 17 años que jugaban ahí, eh, y se hacían selecciones por zonas, Occidente, Bajío, Pacífico, Suroeste, y demás, ¿no? Y fíjate que para coincidencia, eh, la persona que, que era nuestro entrenador ahí, era Mario Carrillo, imagínate, Mario Carrillo fue el entrenador de, de esa selección, y me acuerdo mucho que Cristóbal Ortega tenía otra selección, y algunos otros por ahí, ¿no? Que, que eran, la verdad, para mí, pues, Cristóbal Ortega, el, uno de los más grandes, ¿no? De, de, de América, si no el más grande para mí, la verdad, jugador que, que ha, que ha, que ha portado la camisa de la América, eh, toda la humildad del mundo, todos mis respetos para, para Cristóbal, la verdad, este, y, y, pues, Mario Carrillo era nuestro entrenador, y, y, nos tocó también ser campeones, ahí fuimos al torneo en Celaya, y nos tocó ser campeones también, entonces, pues, nos llamaron a, a selección sub-20, este, para formar la selección nacional, para ir a, al Mundial a Catar, y un premundial a Honduras, eh, y ahí, pues, América, pues, ya, ya, ya se había fijado nosotros, eh, teníamos ofertas, gracias a Dios, de Monterrey, tuvimos ofertas de Cruz Azul, de Atlas, este, de algunos otros equipos, pero, pues, Enrique me dijo a mí, y me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Están esos equipos que, que quieren que participes ahí con ellos, en cuál te gustaría, la verdad, a jugar, fui a hacer prueba a Monterrey, este, medio me gustó la cosa y medio no, eh, de ahí, pues, ya estábamos en selección ahí, ya estábamos jugando ahí en el Sencap, te acuerdas de enfrente de un lado ahí de, claro, claro, que está en la Seca, este, jugábamos ahí partidos, eh, pues, estaba, inclusive el iniciado Godofredo Portilla, Forzán, estaba en, están en los dos lados, tanto en América como en selección, y, 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 pues, la verdad, nos atendían bastante bien, ¿no? Y, pues, ya el día que, que tocó ir a, ahí a América, fui a hablar con, con, con Godofredo, y me dice, pues, mira, Cristian, está esto, esto y esto, es lo que te ofrece América. Entonces, me ofrecía casi lo mismo que Monterrey, ¿no? Y, y yo agarré mi maleta, me acuerdo, y ya me iba por el pasillo de ahí de la cancha tres, y en esa me encuentro a, al famoso Cristóbal Ortega, que me dice, Pato, ¿a dónde vas? No, mira, Cristóbal, la verdad, pues, no habíamos un arreglo, estábamos así asado y, y me dijo, mira, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? Me dijo. No, pues, yo quiero esto y esto y esto. Me dijo, dame cinco minutos, y siéntate en esa banca, y espérame tantito, ¿no? Y fue a hablar con Panchito Hernández, el famoso Panchito Hernández, ¿no? Eh, hablar también para allá con él, y pues, ya regresó en cinco minutos, me dijo, mira, Pato, ya está, ya está lo que tú quieres, ya está arreglado todo, ve y deja tus cosas allá en la isla, porque así le llamaban, donde todos nos quedábamos allá en la isla, allá en frente de la lavandería con las señoras, este, y pues sí, ahí ya nos quedamos, ¿no? De partir de ese momento nos quedamos ahí en América, hicimos algunos convenios por ahí, y gracias a Dios, este, ese fue el inicio, ¿no? Esa fue la llegada de, de América, ¿no? Fíjate nada más, ¿quién va a poder presumir que Cristóbal Ortega fue prácticamente quien lo arregló en el América? Sí. Eres de los pocos, ¿eh? Sí, sí, la verdad, sí, el famoso Cristo, pues te digo yo, Cristóbal, más allá de eso, ¿no? De, de, de que haya pasado esa anécdota que te cuento, y me lo topé después de, de un caminar varias veces, de un andar en el fútbol, inclusive él fue mi entrenador también en, en América, que fue auxiliar de, de Reynoso, fue mi entrenador en San Luis, que también fue auxiliar de, de Reynoso ahí, y fue mi entrenador en La Piedad también, fíjate, en primera, en el primer torneo donde, donde ahí me tocó hacer, pues, bastantes boles y quedé campeón goleador, pues, toda la confianza del mundo, el famoso Cristóbal me tenía, y la verdad me, me ayudó mucho esa, esa parte de su persona en, en el andar de fútbol, la verdad. Y, 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 y en esa, en ese grupo de chavos, eh, que se quedaban ahí, te acordarás de varios, o sea, hace rato, hace, hace rato se unía Paco Torres y decía, quiero mandarle un abrazo a mi gran amigo, Oscar, Cristian Patiño. Famoso Paquito Torres, pues, ¿quién no lo va a recordar al Paquito, no? Ahí estuvo con nosotros, ahí en el, en la isla de la fantasía, es, y aparte, pues, Paco, ¿quién no lo va a recordar, no? Después de, de, de que se le dio la oportunidad en, en, de, que debuta en un, en un clásico América Chivas, este, y mete un golazo, ¿no? Y créeme que a mí me dio mucho gusto por él, porque yo les llamaba a todos ellos que eran mis, mis, mis chavos, ¿no? Que eran mis lanquenados, porque, pues, eran la parte de todos los que venían de afuera, ¿no? Yo ya era el que estaba más ahí, que, que tenía, entre comillas, más tiempo ahí en América, y que llegaba, pues, llegó el Arte, llegó los Antibañes, llegó Carlos Armando Serafín, Inda, que él, por cierto, que es mi compadre, llegó Paquito Torres, este, por ahí van, varios, varios, ¿no? Que, que, que llegaron ahí de los chavos que, este, que anduvieron por ahí, y, y pocos, pues, al final lograron esta, esta parte importante de, de jugar en Primera División y en América, ¿no? Pero, pero los que te nombré son a, 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 a gran, a grandes rasgos, llegaban, eh, mucho, mucho extranjero, brasileños, este, uruguayos y demás, ¿no? Que llegaban también ahí, y, pues, no, no, no pasaba mucho, pero sí los, la parte de la gente que llegaba del norte siempre, siempre tuvo un éxito ahí en, en el club, aguantó, eh, se dedicó y, 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 pues, gracias a Dios, este, muchos de esos chavillos hoy los vemos o los vimos jugar, ¿no? Sí, el buen Fer, buen, buen amigo Fernando Ars, y, y los Antibañez, ¿me acordaste de, de una época muy, muy padre, muy bonita? Sí, no, pues, yo, ahí nosotros te veíamos ahí, pues, al final, Raúl Sarmiento, ¿no? Este, está en la tele, narra partidos, es que nos narre a nosotros los partidos, o sea, qué padre que, que al final griten, griten nuestros goles, o sea, ese tipo de detalles cuando, cuando tú tienes una relación con un comentarista, créeme que es muy padre porque hay una comunión, ¿no? En la parte esa, ¿eh? Hay, hay una comunión, eh, y entonces ahí es donde, donde estamos más o menos ahí esa parte, ¿no? Sí, 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 fue, fue, fue padre, y ustedes eran un grupo muy abierto, era un grupo padre de gente que, 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 que se hace, que, que aceptaba la charla y que aceptaba, eh, pues, no, yo no, yo no digo consejos, sino, a, a, amistades, ¿no? Y gracias a Dios hoy todavía la seguimos teniendo, digo, yo me encuentro a Fernando Arce y bromeamos y, y tal, a los Antibañez hace mucho no los veo, a Paquito Torres, me dio mucho gusto saludarlo, hoy, eh, porque eran chavos realmente muy sanos, muy correctos, este, con un futuro que, que, bendito sea Dios, les fue muy bien a todos ellos, eh, pero, cuando llegas al primer equipo, Cristian, eh, creo que, que, que fue extraordinario, y te toca vivir, eh, esa presión de que el equipo no ganaba títulos, no ganaba títulos, y, aunque, platicábamos, y, jugadores del primer equipo, ustedes, los jóvenes, decían, no, no hay presión, la verdad es que sí, había una gran presión sobre todos ustedes. Fíjate que yo te voy a contar dos etapas, yo tuve dos etapas en América, la primera etapa, te estoy hablando, que yo llegué en el 94 América, 94, que, yo me acuerdo que ahí entrenaba la selección, nosotros estamos en, en sub 20, ellos ya eran la mayor, este, en esa etapa, pues yo ya desde que había llegado, ya estaba, eh, en primera división entrenando, ¿no? Yo ya estaba en primera división, desde que llegué a América, siempre, hice, hicimos pretemporada, eh, con primer equipo, eh, pues al final estaba, cuando yo recién llegué, fue cuando llegó Calucha, Villick, eh, grandes, grandes jugadores, eh, a América, estaba, El entrenador estaba Ben Hacker, entonces esa etapa, pues al final me tocó mucho aprender, respetar la parte de lo que era el vestidor, sabemos que en América antes era muy difícil, sí te lo puede decir la gente que ya estaba ahí, muy difícil la verdad, muy difícil pisar el vestidor de América, pisar el vestidor de lo que era el primer equipo. Yo me acuerdo mucho de los utileros, la parte donde, no, pues ahora no vas a tomar agua de aquí, ¿por qué? Porque tienes que ganártela y tienes que irte a tercera división y vete al otro vestidor y bla, 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 cosas, detalles así que dices tú, bueno, eso al final te dio a ser carácter, ¿no? Y te lo cuento en buena ley porque al final creo que todo eso es la parte importante que te hace crecer o que nos hizo crecer mucho, ¿no? Ambicionar, crear y tener ese carácter para poder hacer. De ahí, pues me toca debutar, me toca debutar a mí con el Loco Bielsa, ahí me tocó debutar con el Loco Bielsa, un partido Toluca-América en el Azteca. Fíjate que hay coincidencias, ¿no? Juego yo, bueno, entro por Sague, entro por Sague yo, íbamos perdiendo 1 a 0, me acuerdo, contra el Toluca, entro, se empata el partido 1 a 1 y me saca el Loco Bielsa. Y jugué 11 minutos, ¿no? 11 minutos de debutar, pues al final no te importaba, ¿no? La cosa era haber jugado en América, para mí el más grande club de todo México, y al final es la parte importante donde queda el orgullo de portar la camisa, el orgullo de estar dentro de esa institución y poder pisar el Azteca. Imagínate, o sea, era otra cosa, ¿no? Más allá de los 11 minutos, más allá de muchas cosas, ¿no? Pues de ahí pasa, igual este Bielsa se va, viene Solari, por ahí, y ya con Solari me toca hacer mi primer gol, ¿sí? En América, me acuerdo, en América se jugó León contra América en Querétaro, ¿sí? Porque estaba vetado el estadio de León, ¿sí? Entonces lo jugamos ahí, había por ahí también, y estaba Carlos Reynoso, estaba Carlos Reynoso de entrenador de León, me acuerdo mucho, ¿sí? Entonces León tenía que ganar para, pues para, me acuerdo que estaba en cosas de descenso, ese tipo de cosas, y pues la verdad, íbamos, no me acuerdo si íbamos 2-1 perdiendo, y pues entro, se hace por ahí la jugada y se mete el 2-2, y me toca meter el 3-2 del Gane, en el primer gol que meto yo, me acuerdo ahí, como, este, fue en el 96, por ahí, en esa época, 96, 97, cuando, cuando logro meter mi primer gol con América, y pues imagínate la emoción, luego ahora, meter un gol con el América, este, pues esa es la parte donde, donde era ya el exceso, ¿no?, del fútbol, donde tú sabes que antes, pues no era tan fácil debutar jóvenes como lo hacen ahora de 15, 16, 17 años, antes América, o cualquier equipo, debutaba de 23, de 21, de 22 años, cada vez se fue reduciendo esa parte, era, era la parte, como yo digo, ahora, el fútbol ahora es más comercial, ¿sí?, era, era, era más comercial la parte esa, ahora, ahora está siendo más comercial que, que la parte futbolística, ¿no?, y de ahí, pues me toca salir, ya, estando Reynoso, estando Reynoso, por ahí, me toca salir de América, pero antes de eso, me toca jugar también la primer Libertadores, que fue invitado América y Chivas, en el 98, ¿sí?, fuimos a jugar allá, a, a, a Brasil, jugamos contra el Vasco, y contra el Gremio, me acuerdo, no, ese era otro detalle, ¿no?, porque la afición, las luces, algo que, que el mexicano, pues no, no vivía, ¿no?, en esa época, como un estadio, desde que sale, estaba todo lleno de, de la parte de, del humo, de, de cómo las barras se ponían y todo, ¿no?, eso, eso fue muy, muy padre para mí, salgo de América, salgo de América, eh, voy a, 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 a la filial de América, primera, eh, eran Querétaro, era Querétaro, este, y pues la verdad, el medio año, pido salir, yo digo, ¿sabes qué?, la verdad, no me gusta mucho esta parte, yo no estoy para estar aquí, bla, 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 y, y fíjate las, las cosas, ¿no?, eh, hablo con Bucetich, él estaba en León, hablo con Bucetich ahí, y le digo, ¿sabes qué, profe?, pues la verdad, ¿cómo ve?, eh, si hacemos, se puede, se puede, se puede, puede ir a jugar allá uno para allá, me dice, sí, vente, si no llega, si no llega este, Erick Winalda, me acuerdo que era, este extranjero que era la última vez, te vas a quedar, te vas a quedar en primera, este, con Curtidores, y le digo, adelante, profe, vamos, vamos a seguir para, para adelante, no hay, no hay, ¿cómo se llama?, eh, pues hay que seguirle, ¿no?, a todo esto, y sí, me tocó quedarme en Curtidores, Curtidores era un equipo de, ¿qué te diré?, de, si eran 18 equipos del primera A, era el 17, sí, o sea, la verdad, eh, habían tenido muy mala, la temporada, eh, cambiamos dos, tres personas por ahí, y fíjate que, eh, ese año, en el 99, ascendimos al Curtidores, sí, me toca meter, este, 18 goles en todo el año, gracias a Dios, y, 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 pues ascendimos al Curtidores, una muy bonita experiencia en primera A, y nos quedamos, y, 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 este, Valente Aguirre era el dueño de, 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 de León y Curtidores, no sé si te acuerdas que fue cuando vendieron más o menos por ahí a, Sí, claro. A, que vendieron por ahí a, 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 a Curtidores, la franquicia a Puebla, sí, y León se quedó con la parte de porcentajes y, y, y alguna cosa, y nos quedamos en León ese año, la verdad, en primera división no pasa nada, un León muy, muy parchado con ese señor de Cermeño, y muchas cosas por ahí, este, y, Valente Aguirre, bueno, Cristóbal Ortega agarra la piedad con Valente Aguirre, en primera, entonces me habla Cristóbal Ortega, me dice, Pato, ¿dónde andas?, ya tienes que estar acá, en, 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 en la pretemporada, que mañana empezamos en Acapulco, le dije, pues la verdad, yo estoy de vacaciones, ¿sí?, y, pues me dice, este, pues tienes que estar acá, mañana, te van a mandar un muerto de avión para que te vengas y que estés con nosotros, y, y de ahí empieza otra aventura en primera, ahí gracias a Dios, ese año, pues nos toca meter cerca de, de 40 goles, en todo el año, este, fue algo muy bonito para mí, porque son experiencias, pues de orgullo, de dignidad deportiva, y, y de la parte donde ahora América se vuelve a fijar en mí, que la carta de América, pues siempre, siempre había sido, yo, yo siempre había sido jugador de América, nunca me hubieran querido vender, porque Valente Aguirre le decía, véndamelo, y él decía, no, vamos a prestártelo, y, y la opción a compra sigue, y hay un pase, y antes ya ves cómo estaba todo eso, ¿no? Y sí, entonces, a los, a los, quedamos campeones, el, 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 el domingo, el lunes, festejamos, el martes, ya, ya tenía que estar yo en, en América, porque Coco Basile, este, me había pedido que nos trajeramos, dice, no, traigan a, a Patiño, para que, a ver si esto cambia, no sé, cosas así, no sé, ya, ya sabes, ¿no?, que me decía, te acuerdas de, de, este, Enrique del Castillo, este, todos los que andaban por ahí, ¿no?, y ya estaba ahí, eh, Perestoyfer, entonces, ahí, ya empieza ahí la, la nueva aventura, de lo que vamos a, ahora sí que, de América, ¿no?, ahí sí, ahí, ahora sí, ya viene lo, lo importante, ¿no?, donde, donde me dice Perestoyfer, pues, ¿sabes qué?, vienes de ser campeón de, pues, de un rancho, de un pueblo, me dice, de la piedad, esto es América, me dice, esto es México, esto es a nivel nacional, esto, mucha gente a nivel mundial también te va a conocer, y, 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 pues, vamos a ver, es cierto, hay que, hay que ser campeón en América, y, pues, ahí, mira, fíjate que, que toda la confianza, ¿no?, nos arreglamos ahí, eh, me acuerdo que nos fuimos de pretemporada a Cancún con Coco Basile, eh, pues, al final no pasó mucho, ¿no?, no pasó mucho ese año, pero, pues, ya llega después, eh, tu amigo Manuel Apuente, ¿sí?, donde agarra, ahora sí, un barco muy caído, muy desanimado, pero lo empieza a mover, y lo empieza a ladear, y, y, y al final lo empieza a menear, y sabe, sabe cómo, cómo al final, este, lograr que los jugadores, pues, al final se adapten a su sistema, y, y, y ahí viene la, la parte bonita, ¿no? Bueno, ganarse un sitio en esa América, Cristian, no era sencillo, y te lo fuiste ganando, o sea, al lado de Zamorano, de, de, de gente importante, del Misionero Castillo, de Lipatín, jugadores, este, extranjeros que, que, que tenían calidad, que tenían capacidad, sin embargo, eh, el pato se iba ganando su sitio, iba haciendo goles, eh, recuerdo mucho, eh, eh, a lo mejor la gente no lo tiene, eh, ve fotos y dice, ¿quién es? Bueno, él era Cristian Patiño, el que metió un gol y tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe siempre, ¿por qué, por qué, por qué siempre festejar así, Cristian? Mira, yo creo que, que desde chico, mi mamá me, me, me inculcó la parte de la religión, y ella me tenía encomendada a la Virgen, siempre decía, este, yo te voy a encomendar a la Virgen de Guadalupe, y adelante, ¿no? Yo decía, pues, siempre yo, de chavo, me acuerdo, te digo, desde que salí de casa, que emigré y todo eso, pues, trataba de, de ir a misa, de comulgar, todo el tipo de, de cosas que, que hace la persona católica, ¿no? Y al final yo siento que, que mi fe siempre está, siempre está firme, y, y, y la Virgen de Guadalupe, y Dios, pues, al final siempre, es, siento que yo siempre, que han estado conmigo, ¿no? Y con toda mi familia. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Esa es la parte importante que, que, que lo que nos ha inculcado en casa, ¿no? Yo por eso, por eso hablabas tú hace rato, de, de que la gente que llegó a América, en ese entonces, pues, venía muy, muy de casa, ¿no? No era gente que tenía maldad, que tenía, eh, algo para, para hacer averías y todo eso, o andar en, en desmanes, ¿no? Yo creo que la gente que llegábamos ahí, éramos gente de casa, gente, eh, que queríamos lograr algo, ¿no? Que queríamos lograr algo, y que al final nos enfocamos, ¿no? Como todos los que mencionamos al principio, que era gente importante que llegaba a casa club, gente que tenía un deseo, ¿no? Entonces, yo creo que eso era lo mío, ¿no? Yo siempre estuve enfocado en, en crear esa, esa expectativa en mi vida, en tratar de, de ayudar, eh, de ayudarme en la parte de la fe, inclusive a todos ellos, pues yo me los llevaba a misa, ahí, ahí, ahí nos íbamos caminando, ahí enfrente del club había una, una iglesia, les llevámonos el domingo, todos nos íbamos, o íbamos para acá, o íbamos para allá, éramos muy unidos en esa parte, ¿no? Entonces, eh, a mí representaba mucho la, la parte de la Virgen, la Virgen de Guadalupe, este, la verdad, siempre, siempre la, que metía goles, pues siempre, siempre la mostraba, en la parte de agradecimiento, ¿no? Yo creo que, que hasta el día de hoy, siempre estoy agradecido con, con la parte de, de la religión de, de, de Dios, la Virgen, y que siempre trataré de, de seguir, ¿no? ¿Tú ibas a buscar tus playeras o alguien te las conseguía del club? Fíjate que, que había, el, 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 de repente me regalaban, me regalaban unas de la Virgen, este, sí, fíjate que Bracamontes, Bracamontes me regaló una que le había regalado, eh, Alex Lora, del Tri, y, y que me la había mandado, ¿no? Para, para usarla cuando estábamos en la piedad, una Virgen muy, muy bonita, muy, muy, este, colorida, y, y acá en América, eh, buscamos una amarilla, ¿sí? Y es el famoso pichichi, por ahí nos, nos la, nos la encuentra, a Salinas, a mí, y ahí dos, tres que, que usábamos, que Salinas siempre me seguía mucho el rollo que era de los chavos que me seguía, que era el Gringo, Salinas, el Tawi, el Chuy, el, 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 este, el Garra, le decíamos, ¿no? El Ortiz, y demás, ¿no? Varias, varios, varios jugadores ahí que eran más o menos de la camada, ¿no? Entonces, que, que habíamos llegado y que habíamos estado ahí en, en, en el club. Inclusive, este, ya los más grandes, pues, pues al final, no, veían bien esa parte, ¿no? Que, que siempre estuviéramos en la parte de encomendarnos a Dios, este, pues, Ríos, ya sabes que también, él, él andaba mucho en la parte de la religión, y todo, ¿no? Al final estábamos encomendados a, al de arriba, y ese año, pues, al final se dio, ¿no? Se dio todo eso, porque, porque como tú lo dices, ¿no? Ese América, después de trece años, después de trece años que, que no lograba nada, eh, la verdad, este, dio mucho, muchísimo de qué hablar, ¿no? Primero hablemos del, del partido contra Pumas, que me acuerdo que hasta les cambiaron el horario, partido, este, en fin, no fue un partido, no era un partido sencillo, y ustedes venían de, eh, de eliminar a, a la piedad, eh, de, que había sido líder general, y luego vino ese gran partido contra Pumas, donde yo, ¿habrá sido tu mejor partido, Cristian? Pues, mira, yo creo, yo creo que, que al final, hubo partidos importantes, ¿no? Hubo partidos bastante importantes, yo creo, para mí, uno de los partidos, eh, y claves, yo creo que fue desde que, fue el último partido de la liga contra Puebla, que fue en el estadio Cuauhtémoc, ahí, donde América, tenía que ganar, y que se combinaron otros resultados, para poder entrar a la liguilla, que eso fue lo más importante, yo creo, ahí, íbamos perdiendo uno a cero, estábamos jugando a la par, la Copa Libertadores, este, íbamos a jugar contra, contra Morelia, que eran los cuartos de final, entonces, empezamos en esa parte, donde, donde nosotros, pues, la cuenta nos había dicho, ¿sabes qué? Pues vamos a descansar, y vamos a ver qué resulta, ¿no? Él apostaba a Copa Libertadores, ¿no? Él decía, Copa Libertadores, vamos muy bien, vamos, estamos cerrando bastante bien, y, y, y eso es lo que más o menos apostaba él en esa parte, ¿no? Ese día, en, en, en Puebla, pues íbamos perdiendo uno a cero, ¿no? No iniciamos, no nos tocó iniciar ni a Duilio, a Pavel, ni a mí, y, antes de medio tiempo, nos dice, ¿qué hemos perdido uno a cero? Dice, le calienten, dice la puente, ¿no? Porque, pues, esto se está, le estaba un poquito ahí, como que no quería él el sistema a esa parte, y entramos, y ahí más o menos tuve la cosa, empezando el segundo tiempo por ahí, me toca hacer una jugada de desequilibrio, este, hago un pase en diagonal, y, y el famoso Pájaro Ríos mete el uno a uno, el Pájaro Ríos. Sí, mete, mete el uno a uno, y, ya casi faltando como quince minutos, hay una, una mano ahí dentro del área, que la ocasiona por ahí Hugo Castillo, y, pues, la verdad, agarro la pelota, yo ya traía mucha confianza en todo eso, ¿no? Ya traía bastante confianza, agarro la pelota yo, y, y, pues, la pongo en el penal, y, pues, la verdad, el portero se tiró para otro lado, no entendí por qué, pero se tiró para otro lado, y, 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 metemos el gol, ¿no? El 2-1, y, fíjate, acabamos el partido, y nos dicen, entran de ocho. O sea, no hay, libraron el repechaje, se combinaron resultados, y entramos de ocho. Imagínate esa parte para la puente que, como entrenador, pues, te salva jugar dos partidos más, este, estás jugando cuartos de final en, en Copa Libertadores, entonces, te hace, te hace, la verdad, un descanso total de jugadores de piernas, y, 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 y de salud mental, ¿no? Que al final él, él no quería jugar esos dos partidos todavía, ¿no? Entonces, de ahí empezó, y luego, pues, nos tocó jugar contra Morelia, y, y no sé si te acuerdas, en un balonazo así, muy, muy largo, así, este, uno de los balonazos esos del, del gringo, este, bajo la, la pelota, igual, de media vuelta, controlo, y le, me da de cuenta, giro, y la meto de zurda, cruzada ahí, ese día, ahí en el Azteca fue, este, y nos toca igual ganar 2-1 ese día, y pasamos a semifinal, ¿no? A semifinal en Copa Libertadores. Entonces, ya viene la, la parte de la liguilla donde estamos con, con, contra la piedra, que hace un año, pues, me había tocado ascender con ese equipo, y, y ahora, pues, me tocó, este, ser, ser la parte de, de jugar la, ellos quedaron de líderes, imagínate, quedaron de líderes, traían a Claudinho y su gente, habían quedado de número 1 y América de número 8. Entonces, en el Azteca, pues, fue 3-1, me toca meter el primer gol en 1-0, y de ahí 3-1, y en, en la piedad, vamos, y meto otra vez el 1-0, también de, también de casi, pero más de volea fue ese, no sé si te acuerdas, un gol ahí de zurda, este, y, pues, también fue el 1-0, y también ganamos 3-1, ¿no? Y ahora ya viene el de Pumas, del cual, más o menos, dices tú, ¿no? Ahí la puente, pues, sí nos descansó a todos y jugamos contra todos los chavos, y jugamos en el Azteca, y quedó a 0-0 el partido, y vamos a C1, ¿no? Ya C1, o sea, en Pumas, pues, con el empate pasaba. Realmente Pumas ya, ya era, era, era candidato a pasar a la final con el empate, el 0-0, y ellos buscaban el empate, y, pues, nosotros teníamos que meter gol para poder aspirar a, a unas, a pasar la semifinal y llegar a la final, ¿no? Y, pues, empezando casi el partido, un centro, no me acuerdo de quién, y Miguel España hace un autogol, entonces, pues, imagínate, 1-0 ganando la América, Hugo Sánchez estaba, que se lo llevaba, ¿no? Todo, y, y, y de repente, eh, Carusha Muñoz, además es que mete el, el 1-1, y América, pues, otra vez estaba fuera de la, de la, de la final, y faltando como 15 minutos igual en, en una, en un centro ahí también de, de, además es que era el Pajo de Ríos el que, el que se entra ahí, este, y yo giro por atrás de, de Miguel España, él se queda viendo la pelota, y yo me le, a un movimiento ahí, y llego con la pierna derecha y, y coloco el, el balón, ¿no? A la portería, y, y ese fue el 2-1, y otra vez, este, Pumas queda afuera, y América ahora sí entra a la final, ¿no? Con ese gol, y, 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 y al final vamos a una final donde, pues, están dos de casa, ¿no? Que es Necaxa América, este, y en la final, pues, ahí también pasaron cosas, cosas, este, importantes, ¿no? Cosas importantes que, que nos hace recordar bastante, bastante también esa final, ¿no? No, cómo no voy a acordar, ya me tocó narrar tu gol y el de Zamorano, pero, en ese momento... Ahí estabas tú exactamente, así es, y me acuerdo mucho de, de la parte esa, de, de cómo, cómo narras, ¿no? Cómo narras ese gol, porque, ahorita, ahorita me acuerdo, y me pongo aquí al chinita, porque es, es la parte de cómo hacen vivir al espectador, ¿no? Sí, y al mismo jugador, cuando recuerdas, es la remembranza de lo que, de lo que hizo uno en la cancha, y al final la afición, pues, realmente la afición americanista es donde, donde realmente ve, y se crea la expectativa del club, ¿no? Porque dices, ah, no sabes qué, pues, un, un, un partido sin, sin, este, sin estarlo narrando, o sin estar diciendo nada, pues, se hace un poco tedioso y aburrido, ¿no? Pues, hay unos que, yo digo, hay unos que no hay ni que oírlos, ¿verdad? Hay otros que sí, ¿no? Pero eso siempre va a ser, ¿no? Eso siempre va a ser, porque al final es la parte de la polémica, ¿no? La parte de la polémica, hay unos que realmente no, ahora sí que, que no saben nada, y otros que al final, este, estudiaron para esto, y están haciendo su trabajo en buena lead, y en buena forma, para que el jugador, pues, cuando es la certeza de lo que está haciendo bien, lo haga bien, y lo narre bien, ¿no? Y hay otros que al final, pues, están creando expectativas falsas a la gente, que a lo mejor no son los grandes jugadores, pero como lo dice el narrador, como lo dice la parte, no, es que este es un crack, ya toda la gente dice es un crack, ¿no? Esa es la parte cuando dices tú, como tú, Raúl Sarmiento, que estuviste años narrando, y dices, pues, tú puedes poner al, al jugador hasta arriba, o lo puedes poner hasta abajo, ¿no? Esa es una realidad. Es verdad, es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Sí, lo recuerdo claramente, que por cierto partido que decían que estaba arreglado, el otro día me decía Adolfo Ríos, me dice, pues, si estaba arreglado me hubieran avisado, porque, este, gracias a Dios alcancé a tapar dos que parecían los goles definitivos, porque ustedes otra vez perdieron el partido de ida y parecían liquidados, y volvieron a regresar. O sea, ese América venía, venía, venía creciendo, cuando prácticamente estaba eliminado, se colaron en el último partido. Van a, tenían también a Libertadores, eliminan al número uno, eliminan a un Pumas que venía muy fuerte con Hugo Sánchez, y luego le ganan a un Ecaxa que parecía súper favorito, y que además les había ganado el primer partido, 2-0. Sí, fíjate, ese 2-0 me supo a mí muy, muy amargo. La verdad, sí, sí luchamos mucho ese partido. El primer partido no pudimos concretar, no supimos cómo llegar. El Ecaxa era el equipo menos goleado, tenía mucho tiempo sin recibir gol, se metían mucho, mucho, mucho en la parte defensiva, se desagrupaban muy bien. Uno, por más que andaba por aquí y por allá, no se podría abrir esa parte. Y fíjate, acaba el partido, y pues todos, la verdad, cabizbajos, tristes, decepcionados del rendimiento que habíamos tenido. Este, ellos al final, cuando ellos hacen una, ellos hacen un, a mí me toca hacer el doping, ¿no? Y estoy, ya ves que el Estadio Azteca tiene los dos vestidores, ¿no? Así de frente. Y a un lado está el de los árbitros. Entonces, ahí abajo, antes de que, antes de que tuviera todo este tipo de, ya las modificaciones que hicieron, este, tenía el 2-0 en Ecaxa, y ya todos los jugadores hablando con Justino Compeán, yo ya me había quedado ahí, en la parte del doping con los árbitros, y yo salgo de ahí, este, porque al final había tiempo para, para hacerlo del doping, y este, y ya viene, pues, todos los jugadores con Justino Compeán, hablando, ¿no? Y diciendo, no, no tienes que dar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo en el orgullo dije, no, Diosito Santo, no, no, o sea, esto no se los va a regalar a ellos, nos los va a regalar a nosotros, este campeonato es de nosotros, lo hemos luchado bastante, lo hemos peleado bastante, yo me he partido mucho el alma toda esta temporada, y como dices tú, me he ganado un lugar en el América, después de salir tanto tiempo, volver, crear toda esa parte de que confíen en uno, y al final, fíjate que yo llegué ese día, muy pensativo, allá hasta nos concentrábamos en Sumilla, me acuerdo, me llevó el, el, como le decíamos, ay, se me fue el señor, este, el nombre de, de uno de los señores que manejaba ahí, este, no el Magazo, el otro, no el Magazo, el otro señor que, que llevaba mucho el, el chata le decía, y me acuerdo del señor porque yo me fui con él, este, en el Volkswagen hasta allá, ahí íbamos paso a paso, y me iba meditando, meditando, y dije, no, no, sí, dije, no, esto no es, no es la verdad, lo que, lo que al final ellos están pensando, mi compañero de cuarto era Raúl Rodrigo Lara, Larita me decía, Pato, hazme campeón, tenemos que ser campeones, te doy lo que quiera, siempre así me decía, y no, pues el Lara es muchas denegotas conmigo ahí, y este, y esto y aquello, lo otro, y bla, bla, y, y no, pues al final empezó el partido, empezó el partido, la verdad, esto fue, fue algo muy bonito porque en el primer tiempo, pues la verdad no hubo goles, no, y seguíamos peleando, luchando, y no había tanto de un lado como de otro, nada, y en eso ahora sí, pues ya, ahora sí llegó uno de los famosos, yo le digo al gringo, pero, pero se agüita pues, pero, yo los famosos melonazos del gringo, por ahí, este, que él decía que eran centros, pero, nunca, nunca vi uno de esos, y, a ver, te la voy a tirar ahí, no, nunca, este, y pues fíjate que, que yo nunca dejo de ver la pelota, que eso fue lo más importante de todo, no, nunca dejo de ver la pelota, este, concentrado en la parte de, de, de que la, esa bola iba, no tenía ángulo, el portero me había achicado bastante bien, le ganó la espalda al defensa que se confió, que ya no, pensó que esa bola iba para afuera, que ya no había nadie, ni, pum, por atrás llegó y de cabeza, no, yo creo que, ahí empezó otra vez la parte de, de la remontada de, de la América, no, que, que, si te das cuenta, pues siempre gracias fuimos abriendo ese camino para que América ese año, pues lograra cosas importantes, no, y luego llega Zamorano a hacer 2-2, y pues al final, ya cansados también, pues nos vamos a tiempos extras, y Hugo Norberto Castillo hace el gol de oro, no, que América después de 13 años, que no había quedado campeón, el americanismo, el americanismo vuelve a surgir, vuelve a hacer cosas importantes, o sea, yo creo que, que América ahí, ahí después de muchos años atrás, que no existía esa parte de, de, de crear esa, esa comunión, entre comillas, con, con la, con la afición, y el sentir, ese tipo de cosas, pues se volvió a surgir, ¿no? a resurgir todo eso ahí, yo siento que eso es bien importante, porque, porque América, eh, dio ese campeonato, eh, se ganó ese campeonato, todos los jugadores partimos el alma, eso era, que, pero Toifer para mí lo mismo, ¿no? Cuando me dijo, yo me acuerdo que cuando recién llegué, me dijo, es esto, es, y aquí está, ¿no? Entregar un título, eh, eh, al, al presidente, que, que al final, eh, la gente de Televisa, pues le tuvo la confianza a él, él me tuvo la confianza a mí, y a todos los que estuvimos ahí, con, con este grupo, todos nos tuvieron la confianza, y América al final, pues, logró algo muy, muy importante en todo esto, ¿no? Yo creo que es el campeonato de su lado. Recuerda, Pato, ¿recuerdas algo en el medio tiempo? Les quedaban 45 minutos, y tenían que hacer dos goles, ¿recuerdas algo de, de Manolo Lapuente, o de Adolfo, o de Zamorano, no sé, de alguno de, o de alguno de ustedes, el Bala, o Lara, alguno que tuviera, ahí, alguna reflexión especial? Fíjate que, al final, así, 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 a primera instancia, no me acuerdo de algo que alguien haya hablado, pero, este, yo lo que sí creo que yo estaba muy concentrado, en la parte de, de, de pedir, de dar gracias, de que, de que esto pudo, pudo haber pasado, ¿no? Que lo que pasó, se dio, por medio de, de muchas cosas, ¿no? De, 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 de arriba, que, que nos puso ahí, que, que al final, es, puso los medios, yo siempre he dicho que, que, eh, los tiempos de Dios son perfectos, y en ese momento, pues, al final, se, se abrió todo, ¿no? Y se dio, y se fue dando, ¿no? Por la parte de palabras de, a lo mejor del apuento, de algún jugador, yo creo que ellos, igual al final, creían, ¿sí? Y tenían la fe y la convicción, de que esto, y tenía que cambiar, de que no era nada más decir, ah, sabes que vamos perdiendo 2-0, y hasta aquí lo dejamos, ¿no? Entonces, yo creo que todos teníamos la, la, la idea, y las ganas de trascender, y no dejar este 2-0, nada más de decir, hoy perdimos, sí, nos vamos a casa, y pudimos ser, sido campeones, no. Yo creo que todos salimos con las ganas, el deseo de decir, esto, no tiene por qué quedar así, sí, o sea, y cuando llegaste a Mochis, como campeón del fútbol mexicano, sí, no, no, esa, esa era, esa era la verdad, la locura, créeme, yo nunca había visto ahí en tu casa, tanta gente, la verdad, sí, este, siempre ahí con mis papás, la verdad, era un mundo de gente, era un mundo de gente, yo no sé dónde salió tanta gente, la verdad, no salía tanta gente, este, para, pues para al final, ver a, al Cristian Patiño de la América, al que era de Mochis, este, al jugador que, que pues al final, mucha gente no lo conocía, como dices tú, este, inclusive ahí, en el mismo, en el mismo campeonato, ellos ya tenían todo listo, ellos ya tenían todo listo, y nosotros, pues realmente no tenía, o sea, en la América no tenía nada preparado, para, para, para celebrar el campeonato, o sea, ni qué saber que tenía todo, nosotros no teníamos nada, yo me acuerdo que, que este, dijo, pues, no tenemos nada, vamos a ver que ahorita, cómo le hacemos, cómo festejamos, pero vamos a festejar en el hotel, vamos a ver, y luego ya vemos a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero sí, sí, creo que mucha gente, tanto de, de Mochis, como de, en el mismo México, todo, todo el país, este, creó la expectativa, de, de una ilusión más, otra vez, de ese recuerdo, y ese reencuentro con el americanismo, y con todos los jugadores, que estamos en su momento, ahí, ahí están poniendo algunos, que fueron sus primeros campeonatos vividos, o sea, que al final, eso, eso es, créeme, que es, es, es como algo muy, muy, muy padre, porque la poca gente, o la mucha gente que, que recuerda a esto, te hace, te hace recordar, a ti también, la parte de lo importante que pudiste haber sido, o que fuiste dentro de, de ese campeonato, ¿no? No, no, sin duda, sin duda, porque, fue, después de los años 80, donde América, tiene una temporada extraordinaria, una década impresionante, vienen todos los 90, empiezan los 2000, y no llegaba, y no llegaba el título, y, y bueno, gente como, Tavo Valdés, que también ahí está, mira, saludando, una serie de jugadores, que, que, que lograron finalmente, ese título, y que, tienes toda la razón, yo sí creo que la América, recupera ahí muchas cosas, yo no recuerdo, desde entonces, desde los 80, la manera, en que los apoyó, el estadio, era realmente amarillo, estaba lleno, el estadio azteca, de amarillo, entonces, fue, 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 fue muy emocionante, yo creo que para todo el americanismo, ese, te manda saludos, Ray y Cristi, dice, este, Paco Tor, este, dice Tavo Valdés, no, Tabito, muchos saludos, ya sabes, y se estima, a toda la banda, ahí, este, grandes recuerdos, la verdad, ahí con el famoso Tavo, y, pues, anécdotas, qué te puedo decir, tanto, yo siempre he dicho que cada, cada, cada comida, cada concentración, fue una anécdota diferente, con cada jugador que te sentabas, que al final, este, departíamos la parte de la comida, de la convivencia, de las anécdotas, de las risas, mucha gente no va a poder entender todo esto, créeme, nunca, nunca, va a poder entender lo que se vive dentro de, de un vestidor, dentro de, de una concentración, eso es, créeme, eso es, lo llevas toda la vida, hay anécdotas, miles de anécdotas, de cosas, para, para, no sé, partir de partir, en cada equipo que hayas estado, en cada parte que, en las situaciones que hayas estado, el jugador, que te pones enfrente, tiene las 50 anécdotas que te está contando, tú tienes las otras 50, y ahí te vas, y te puedes pasar, el cafecito, todo, 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 no sé, muchas horas ahí, el que te pone la cuchara, y que te echan el azúcar, perdón, mucha sal en el café, o mucha azúcar, o que te hacen la broma, cuando te sientas, hay muchísimas cosas, ¿no? Y luego que, luego que muy serio, muy serio no eras, o sea, con esa banda campeona, era, era, era brava la convivencia diaria, ¿no? La verdad, sí, fíjate que sí, Raúl, pero, pero créeme que todo eso, siempre con un respeto, créeme que, que al final, todos, todos tratábamos de, de, de llevarnos bien, pero sí con un respeto, ¿no? La verdad, siempre, siempre, dentro de la cancha, nos partíamos el alma el uno por el otro, éramos un equipo, la gente que estaba en banca, también era, era un equipo que, que al final, estaban buscando cómo ayudar, sí, estaban, estaban buscando cómo, cómo crear, sí, un buen, una buena convivencia, que el equipo siempre, eh, ganara, que de repente, pues ya ves, ¿no? Que, que pasan muchos equipos, que hay, que no hay tanto grupo, y que, pues ojalá que estos pierdan, ojalá que, que el entrenador se vaya, para que yo pueda jugar, y muchas cosas que, que puedan estar pensando los jugadores, eso es la realidad, ¿sí? Estamos hablando cosas reales, y que al final, este, nosotros, la verdad, ese, ese año, o, todos queríamos, todos queríamos trascender, todos queríamos ser, todos queríamos, la verdad, crear esa ilusión, en cada uno de los aficionados, ¿no? Y nosotros mismos, y nuestras familias, ¿no? Dice Paco Torres, la cuchara caliente de café, en el brazo del pato, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hizo Paco? Ya ves, es lo que te digo, esa, pues, el paquito, ¿no? Ese pago que siempre se ponían ahí, que ponían un café ahí, muy, muy, este, pedían que esté hirviendo el café, a más no poder, le echaban la, la, la azúcar con la cucharita, y te dejaban la cuchara un rato ahí, ¿no? En el café, y de repente la sacaban y te descuidabas, y te la ponían en el antebrazo, y, ay, la cucharita caliente te, te, te quemaba bastante, la verdad, sí, bromas como esas, ¿no? Que, la verdad, sí, hay, hay, hay bastantes, ¿no? Tribuna Americaniza, vas a tener que después escuchar todo el programa, o buscarlo en YouTube, porque vamos a subir la entrevista completita al canal de YouTube, la pelota está en el fondo, porque, este, ya, ya nos platicó Paco todo lo que pasó en aquella liguilla, para llegar al, al gran partido donde lograron ese título, pero bueno, y, 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 y Cristian Patiño hoy, o sea, te veo en negocios y todo, moviéndote, pero, y el fútbol, Cristian, hoy, ¿qué planes tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde vas? Fíjate que, que, fíjate Raúl, la verdad, en este momento siento que, que estoy, como dices tú, ¿no? Gracias a Dios nos hemos movido en, en varios negocios por ahí, estamos tratando de, cada día de, de, de ser mejores en, en varias cosas, pero en este momento yo creo que, que estamos pensando en, en, en tratar de, pues ver si se puede ahora sí que ejercer, ¿sí? La parte del, de, de ser entrenador, ¿no? Donde, donde pues ya hace años ya se hizo el curso, tenemos ese curso que te piden, por medio de la federación, y todo ese tipo de cosas, y, y yo creo que, que me gustaría, me gustaría empezar ya a, a dirigir, me gustaría empezar a, a crear esa expectativa en, 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 en mi persona, ver qué tal lo puedo hacer, ver, ver hasta dónde puedo llegar, ver si tengo la oportunidad de empezar, que es lo primero, porque no puedo hacer otra cosa si no empiezo, es obvio, este, pero, pero, pero me gustaría empezar, me gustaría empezar a, a dirigir en algún club, eh, yo digo, pues al final, tienes que, para mí siempre, yo, yo empecé de abajo, empecé de abajo, fui ganándome las cosas, en base a trabajo, en base a esfuerzo, en base a, a, a todo lo que Dios me regaló el talento, y creo que, que lo hicimos bien, ¿no? Lo hicimos bien, eh, fue algo, algo muy bonito todo esto de, de ser futbolista profesional, ¿sí? Ahora, creo que, que podemos aprender, ¿sí? Y, en la parte de la, de la gestión técnica, y también, aprender a, a apoyar, a todos estos jóvenes que tienen el deseo, ¿no? Como uno, algún día lo tuvo, también porque, porque al final yo creo que, a mí me ayudó mucho la puente en esa, en esa parte de, de, de ese campeonato, ¿no? Eh, me ayudó, él, él me hablaba conmigo todas las mañanas, y me decía, hoy vamos a jugar contra este equipo así, y tú vas a hacer esto, ¿sí? Hoy vamos a jugar así, y tú vas a hacer aquello, y hoy vamos a jugar así, y tú vas a hacer esto, o sea, al final él hablaba conmigo, ¿sí? Tal vez con los demás también, este, pero él me decía, en este momento vas a hacer esto, y él me daba la confianza, y eso para mí fue muy importante, ¿no? Muy, muy importante fue para mí, este, todo esto porque, porque al final él, él creaba la expectativa en mi persona, ¿sí? Y en todos mis compañeros, entonces, este, esto para mí era, era muy grato, ¿no? Era muy grato, te lo puedo decir también como entrenador, Cristóbal Ortega, también lo mismo, ¿no? Que él me decía, mira Pato, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, y, y créeme que, que a mí, yo creo que la confianza que te da un entrenador, eso es lo más importante, para que tú puedas, eh, dar resultado al 100% y un poco más, ¿por qué? Porque está te dando la confianza, entonces tú no puedes defraudar la confianza que te está dando una persona, en el cual está depositando toda la confianza que tiene en ti, para que tú puedas ayudar a todo un equipo, eso para mí es bien importante, porque yo siempre, yo siempre he dicho, no, si, si tú como jugador, eh, te puedes echarle a todo un equipo, eh, al hombro, eso es bien importante, y que tengas la capacidad también es bien importante, pero también aquí, depende de los otros jugadores también, porque cada uno se va echando al hombro su responsabilidad, todos devengamos una función dentro de la cancha, pero si el delantero, pues al final anda de defensa, pues cuál es la cosa, yo creo que todos teníamos una función, y esa función la hacíamos bien todos, y al final los equipos que gracias a Dios me tocó, pues siempre, siempre hubo algo, algo muy bonito, ¿no? Algo, algo grato, y cosas importantes que se lograron, ¿no? Entonces, yo creo que, que si a mí me toca la parte de empezar a dirigir, yo creo que vamos a, a ayudar a muchos jóvenes a que puedan también dar resultados, ¿no? Sobre todo que tienes experiencias, eh, ya lo platicabas, o sea, campeón en el sector amateur, campeón en la tercera, campeón en la división de ascenso, campeón en el máximo circuito, con, con gente, eh, que, que te dirigió en tu carrera, o sea, Bielsa, hoy que se habla tanto de Bielsa, fue tu técnico, Solari, Manuela Puente, Mario Carrillo, o sea, una escuela, este, bien, bien interesante, como para, eh, para buscar una, una carrera. Ahora, ¿has practicado, ya has dirigido algunos, este, equipos a Mateus, o todavía no tienes ninguna de ese tipo de experiencia? Fíjate que, que nos tocó estar ahí apoyando a un equipo, este, ahí en, en, en Nevada, nos tocó estar ahí apoyando, eh, por medio de una persona, y pues, logramos por ahí un, un, un campeonato, eh, perdimos una final, eh, y nosotros nos estuvimos por ahí, pero, pero creo que, que al final el fútbol, yo siempre he dicho, no, ni el idioma, eh, te puede cambiar, o sea, al final es, es, es la parte de un balón, ¿sí? El que, el que al final se ocupa dentro de, de una cancha de fútbol, y la expectativa, al final la creas tú como entrenador, y el jugador, ¿no? Porque yo, yo digo, ¿no? Hay, 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 hay entrenadores que tienen un sistema, y hay jugadores para tu sistema, o, te adaptas al sistema que tienen los jugadores, porque no pueden crear una expectativa diferente, hacia el sistema que tú quieres, entonces, a los jugadores que tienes, pues, te tienes que adaptar para crear un sistema para esos jugadores, entonces, al final yo creo que, 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 si tú te das cuenta, ¿no? Guardiola, Guardiola estuvo conmigo de compañero en Dorados, ¿no? Entonces, al final se va de Dorados, y logra algo muy importante, ¿sí? Yo creo que, el que ganó todo a nivel mundial, ¿sí? Pues fue Guardiola, con el Barcelona, ¿no? Y ahorita... ¿Te acuerdas, Tato, que, que Guardiola terminaba los entrenamientos, y apuntaba todo, y le preguntaba todo al entrenador? Que era el Illo, ¿no? El Illo, como no el Illo, sí, pero te voy a decir una cosa, ahí en ese, en ese instante, decía, no, es que como no el Illo, no es el entrenador, el que dirige es Guardiola, Guardiola jugó, cuatro partidos, yo creo, cuando mucho, y los demás estuvo ahí, viendo y analizando, pero al final no era la expectativa de él aquí, la expectativa de él estaba en su país, donde al final creó, ¿sí? Esa expectativa, y logró cosas importantes, ¿no? Logró cosas bastantes importantes en todo esto, entonces, si hay algo, que al final, él como jugador, transmitió como entrenador, a todos sus jugadores, ¿por qué? Porque tenían la confianza en él, que lo que estaba haciendo, al final lo hizo bien, y todo lo que creó, ¿sí? Ahorita, tú dime, en el equipo que está, ¿sí? Si tú lo ves, pues tiene números buenos, en el equipo anterior, tiene números buenos, y nos vamos así hacia atrás, y tienen, desde que él empezó a dirigir, tiene números buenos, ¿por qué? Porque los jugadores aprendieron a tener confianza en ese entrenador, que era un gran jugador, ¿sí? Entonces, yo creo que al final todos tenemos la expectativa, y las ganas de crear, y de apoyar a todos los jóvenes nuevos, y al final, si se nos da la oportunidad de empezar a dirigir, pues esperemos en Dios que eso sí se pueda, se pueda dar de la misma manera, ¿no? Con trabajo, con mucha paciencia, con mucho entusiasmo, con mucho deseo, de poder crear, en cada uno de ellos, pues al final, ese granito, para que puedan ser mejores, ¿no? Que es lo primero, ¿no? De todo esto. Pues mira, la verdad, digo, yo no soy nada para nadie, para recomendar, pero, si yo pudiera, este, decirle a alguien, oigan, pues ahí tienen una persona, que miren qué experiencia tiene, ya decíamos de tus logros, pero además las vivencias, el vestidor, los compañeros que tuviste, la gente que te ha rodeado, digo, y que además, has sabido mantenerte bien en la vida, con tus negocios en Estados Unidos, con tus negocios, en los mochis, y yo creo que, podrías hacer, cosas realmente interesantes, y como dices, ir empezando de abajo, y lograr, ahí está, para la gente de fútbol, un posible gran director técnico, o un hombre que pueda acompañar, un equipo técnico de importancia, por lo que, por lo que ha vivido, que creo, eso es muy importante en el fútbol, actualmente, así que Cristian, la verdad, mucha, mucha suerte, yo sé que por ahí, algo va a surgir, algo va a pasar, porque, un tipo como tú, que ha sabido hacer las cosas, que no te ha gustado, estar, este, ahí en el aparador, toda la vida, nada, es un tipo reservado, estudioso, preparado, y que tienes una historia, realmente interesante, así que de veras, te deseo mucha suerte, y que vengan muchos éxitos, y ya los estaremos platicando, Pato, porque aunque no lo creas, llevamos una hora ya, nos pasamos 20 minutos, tratando de comunicarnos, y ya llevamos una hora aquí, de charla, pero fíjate que, que al final, pues, si te digo, o sea, si pensamos a platicar anécdotas de esto, anécdotas de lo otro, al final, yo siento que toda esa gente, que realmente es americanista, si estuviera con nosotros, nos conociera, yo soy nuevo en esto, la verdad, yo soy nuevo en todo esto, en la parte de las redes sociales, ahorita del Instagram, esta parte, pues no me ha tocado hasta hoy entrar, hacerlo, y te había comentado que, yo creía que no tenía, que si tenía, mi hija me había hecho este Instagram, hace años, yo creo, no sé, me dijo, papá, ya tú tienes uno, y ahí está, entonces, créeme que todo esto, pues al final, como digo yo, todos los tiempos de Dios son perfectos, si él es el momento de ahora empezar, pues adelante, vamos a brindarnos a lo que venga, y pues al final, la expectativa de la vida, yo siempre he dicho que ahí está, tienes la vida, tienes el deseo, tienes las ganas, y lo que te ponga Dios enfrente, pues es lo que hay que agarrar y vivir, hay que aprender a manejar todo esto, yo creo que hemos tenido, muchas gracias a Dios, por todo lo que nos ha dejado vivir, al lado de nuestra familia, entonces, hay que surgir para, ahora sí que para renacer, porque al final, si uno empieza a trabajar, y se empieza a mover, pues al final nos van a ver, ¿no? Ahí Paco Torres me dice, Pato, ya empieza a dirigir, me dice, quiero jugar unos dos años más, y le digo, Paco, pero sí puedes, claro que sí puedes, le digo, o sea, al final ahorita el fútbol, o sea, el fútbol,